¡Muy buenas tardes! ¿Qué pasa aquí por Selection HD? ¡Bienvenidos a nuevo al canal! ¡Hoy este es un nuevo vídeo de Pop Life! Hoy, hermanos, estamos con nuestros amiguitos, estamos con el Papa, eh... Semerete, ¿qué tal estás? Hola, yo muy bien, muy bien, estoy muy bien Estamos con el hijo ¡Hola, Papa! ¿Qué te ha pasado hoy, hijo? ¿Qué te ha pasado hoy? Dime, cuéntame Pues que estoy en pelotas otra vez Y solo hago que perder dinero ¡Ay, pobrecito mi niño! ¡Hermanos! Ahora sí que viene, ahora se viene, se viene Hermanos, hoy posiblemente vayamos a hacer el primer acto delictivo y no va a ser Bueno, de hecho, bueno, de hecho creo que el segundo sería, ¿no? Porque otro día estuvimos robando la carretera, ¿no? ¡Sí! ¡El segundo acto delictivo de esta estancia en nuestra nueva ciudad! Hermanos, y no va a ser un acto delictivo como el último que hicimos que fue completamente absurdo Ni tampoco nos vamos a salir de la carretera, que por cierto, ya estamos fuera Hoy, hermanos, vamos a hacer algo, algo muy peligroso Algo que, seguramente, nos puede reportar muy pocos beneficios en el caso de que salga bien, y muy malos beneficios, pero muy malos y meternos en la cárcel en el caso de que salga mal De hecho, creo que tenemos más posibilidades de que nos salga mal que que nos salga bien, pero bueno si lo hacemos bien, yo creo que puede salir bien Hermanos, vamos a robar El Ferrari de la tienda de coches, hermanos ¡Bien! ¡Bien, hermanos! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué necesitamos para eso? Bien, lo primero que necesitamos son ganzúas, ¿vale? Para ganzuar el coche y llevárnoslo, ¿vale? De eso se va a encargar nuestro compañero con el cual ha obtenido un pico, con el cual va a ir a picar pico a la mina Yo lo voy a acompañar, bueno, lo vamos a acompañar todo ¡Aquí lo tengo! Ahí está, con este pico picará pico no sé qué estoy diciendo picará hierro con este pico y lo que tenemos que ir a hacer es encontrar la mesa de crafteo ¿Dónde está la mesa de crafteo? No se sabe, hay tres localizaciones posibles así que si no están en un lado, están en el otro y si no están en ese, están en el otro, ¿vale? Literalmente, si tenemos otro, lo encontraremos a la primera si no, pues a la tercera. Una vez hayamos obtenido las ganzúas en esa mesa de crafteo, con el material que ha conseguido, saberte, en la mina Yo, que tengo la habilidad de poder ganzuar objetos practicaré, eh... Bueno, no sé si practicar, la verdad porque no creo que vaya a ser muy bien Es que es muy difícil lo de la ganzúa, de verdad no es broma, no es broma. Bueno, seguimos, seguimos Yo ganzuaré el coche y nos lo llevaremos. Y dirás, pero Nexus, sois tres ¿De qué se encargará el pequeño Nefa en esta ocasión? Pues yo de decir, agente, yo no iba con ellos los juro, me han secuestrado ¡Oh! Qué cobarde Y se sube al coche Hijo Hijo de la gran perra Es que te lo juro, yo no tenía que haber ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, niño! Así es como te he enseñado yo, muy bien hecho Así es como te he enseñado, así me gusta ¡Hazte, papa! ¿Y quién te ha cortado el pelo? ¡Desgraciado! Te lo ha cortado la mitad de la cabeza, estúpido Siempre me dice lo mismo, en todos los días Es que, tío, de verdad, te coges el corte de pelo más feo que hay, tío Nefa, ven aquí, que te voy a decir lo que tienes que hacer tú que no he acabado de dar roles ¡Ven aquí! Nefito se encargará, con esa lengua viperina de entretener a la policía De igual donde sea, ¿vale? Nefa, yo te dejaré un coche y te estamparás, no sé, en allí, en medio de allí, ¿vale? Y llamarás a la policía y dirás que te he intentado secuestrar que el secuestrador se ha ido corriendo y que tú te has quedado aquí Ah, no, no, claro, pero eso me da la teoría de mí porque te voy a dejar mi coche No, mala idea, no sé Te los tienes que llevar lejos, ¿vale, Nefa? Lejos te los tienes que llevar No sé cómo lo vas a hacer sinceramente, pero te los tienes que llevar lejos, ¿vale? Tú diré que te han secuestrado y que tú no sabes dónde están y los guías lejos Te subes al coche con ellos y los guías lejos, ¿vale? Dicho esto, manos a la obra, hermanos Vámonos Ah, por cierto, no sabemos dónde se vende Ferrari, así que seguramente cuando lo tengamos, no tengamos ni idea de dónde se vende Era el pequeño detalle que no me acababa de cuadrar todavía en el plano Y si vamos a comisaría a preguntarlo No creo que sea una muy buena idea, la verdad Uno de los lugares donde puede estar la mesa de crafteo es aquí, ¿vale? Por cierto, he aprendido a poner gasolina ¿Os acordáis que me gastaba 600 euros cada vez que quería repostar gasolina? Pues bien, en verdad cuesta como 60, ¿vale? Más o menos Vaya Sí, soy muy idiota, la verdad No lo voy a negar, es así, ¿vale? El primer sitio posible donde puede estar la mesa de crafteo es aquí Ese es uno de los sitios Vamos a ver si está Y si no, es que está en uno de los otros sitios Así ya hemos descartado uno Nada más empezar el vídeo, sí, tal cual ¡Ah, mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí la mesa! ¡Bien! Esta es la mesa, vale, ya sabemos dónde está la mesa Y ahora lo único que... Mira, esta es que es fabricar cosas Entonces aquí puedes fabricar, pues no sé, ropa Yo no puedo fabricar nada porque no he aprendido nada, la verdad Soy más tonto que las piedras Pero bueno, sé ganzuar que, oye, ni tan mal Por cierto, soy el nivel 18 para que veáis que estoy ahí Las horas muertas, farmeando y consiguiendo cosas Bueno, vamos a por comida y nos vamos directamente a picar diamantes O sea, ese de crafteo era lo amarillo eso, ¿no? Que había dentro ¿Eh? Sí Chicos, este traco va a salir bien porque lo hemos planeado desde ayer Bueno Parece que no es mucho tiempo, pero ha pasado tiempo Mira, Nefa, ¿quieres ver un truco de magia, Nefa? Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¿Has visto? Hola, buenas tardes Quiero un piti wini mini con sabor a limón ¿Qué me dices? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? Estoy pidiendo comida ¿Tienes algún problema? Te lo saludemos en la calle si quieres, ¿eh? Puñetazos No, 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 tranquilo Yo soy pacífico ¿Sí? Pues venga Relájate un poquito, ¿eh? Que mira, te hago un truco de magia y te voy a sustapar a él Mira, mira ¡Placa! Venga ¡Aparta, muerto de hambre! ¡Súper carajo de los jefes! ¡El jefe que lleva, desgraciado! Están mirando el muro todos, ¿sabes? Están flipando, brote, que no es el muro, tío Es como enseñarles a los primates Como enseñarles el fuego a los primates, ¿sabes, tío? O sea, a los primates el fuego Yo qué sé, tío, lo primero que he pensado, loco Es como cuando descubrieron las ruedas, estaban ahí todos burles, loco ¡Qué tecnología! Mira ese, mira ese, estás dando vueltas todo el rato ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? Ahora se ha movido, ahora, ahora, ahora Mira y preguntarnos algo, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? Eh, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa también, chaval? ¿Qué pasa que me he ido el coche, loco? Es que te he visto dando vueltas en ese coche y digo Igual está perdido No sabe volver a casa ¡Córrete la concha de tu madre! ¡Córrete la concha de tu madre! ¡Córrete la concha de tu madre! Adiós, nos vemos, tío Muchas gracias, loco Venga, hasta luego, jepe Muchas gracias, tío ¡Córrete la concha de tu madre! Hostia, muchas gracias, tío, de verdad Círralo, círralo No, hombre, no, no Uy, ¿y este? Coche digno de abrir Uy, está abierto, bro ¿Qué? No tiene nada adentro Tenemos coche para cometer el delito No, no tiene gasolina, tú Da igual, tenemos coche para cometer el delito, tío Perfecto Vale, vamos a por gasolina Y lo traemos Y así le caigan el muerto a otro, ¿sabes? Dejamos el coche ahí delante Le caigan el muerto a otro ¡Madre mía, qué inteligentes que son! A no ser que nos pillen Calla, Nefa Eso no va a pasar No seas malogurio, ¿vale? Seguirá ahí Ay, míralo, míralo, míralo Sí, sí, sí Pero es como Super Twinning, ¿no, el coche? A ver... Le voy a echar gasolina, ¿vale? Creo que funciona ¿Te la has bebido? ¿Cómo me estoy bebiendo la gasolina, Nefa? Te lo juro, estás haciendo esto de beber Sí, porque estoy bebiendo porque casi me muero de sed Perfecto, loco Funciona, ¿eh? Funciona, efectivamente, venga Que alguien lo coja Cójalo, tú sabes ¿Qué? ¿Se la has cagao? No se puede ser tan cagao, ¿eh? Vaya, amor, sígueme Tú que viene a poner gasolina a un coche de correo Hola, bros Una preguntita ¿Qué pasó? Un trabajido que pague bien No, como estas pobres de correo Oye, tú... ¿Repartes paquetes, no? Sí ¿Puedes cogerlo de aquí abajo si quieres un trabajo bueno? Pues... ¡Pues háganme este paquete! Dale, bro Un paquete Ese también ¡Háganme este paquete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, igual! Te me haces cuyo ¡Qué problema, hombre! Venga, ven aquí Ven aquí Ven aquí Y no te deshocen, tío No, íbamos a hacer un trabajo bueno, tío Bueno, da igual Así lo podríamos incriminar, tío Venga, Nefa, coja Te lo he rellenado el coche. Sí, te lo he rellenado y el coche también. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Se ve, tío. Tengo una sensación mala, eh. ¿Por qué? Me da la vuelta. ¿Por qué siempre sale todo mal? Nefa, sígueme. Se ve, guíame a lo de la mina, loco. Que no está muy lejos. ¿A la mina? Nefa, cuidado. No te acerques tanto con el maldito coche que ya sabes lo que pasa. Que lo estoy viendo que vamos a morir todos, tío. Como hoy. Exploto otra vez por los aires. Quiero ya desistar los juegos. Espérate, espérate. Vamos a ir bien. Vamos a hacerlo bien. Loco, loco, loco. Nefa, me cago en tu madre, tío. ¿Quieres atribuir la rotonda? Mira ese, tío. Mira ese, tío. ¿Pasa? Espérate, espérate. Voy a preguntarle a ese. ¡Señor! ¡Señor, estarte bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Vas en contra, hippie! ¡Ah, las han chocado! Mejor me piro, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, ostia. Está pasando muchos coches aquí, tío. Nos hemos librado por pelos. Ya, vámonos. Tío, hay mucha responsabilidad llevar este coche, eh. Mira, mira el de la grúa, mira el de la grúa. Mira el de la grúa, que hijo de perro, tío. Se ha estampao, se ha estampao, la gracia. Mira, hijo de perro, te lo merez… Ah, no, si no está. ¡Te lo mereces, cabrón! Por robarme el coche el otro día. Montar el Ferrari en la grúa, tú. ¡Uy, la loca! Es buena, eh. No, pero no se puede robar la grúa, está prohibido. Volaría, eh. ¿Rector 7? Mira qué coche hay ahí, Lila, tú. Mira, a ver. ¿Pero no queréis dejar de ir trenos por cada segundo que pasa? Por favor. Más despistamos. ¡Mira! ¡Han salido un seto nuevo! ¡Lo vi! Es verdad. Tienes roto en el nefa. ¡Que no sé! O sea, ¡uh! ¡Mira, una grúa! ¡Mira ese! ¡Vamos a preguntarle! ¡Uh! Es que es verdad. Tienes razón, nefa. Cuando la tiene, hay que dársela al chaval. Es que… Tienes razón. Soy fácil de impresionar, nefa. Soy fácil de impresionar. ¡Hombre, un coche de azul! ¡Ja, ja, ja! Mira, no pon nada, pero está el tren. ¡Hostia, está el tren! ¡Es verdad, loco! ¡Está abierto! Cuidado, eh. Que te puedes caer para abajo. ¿Por qué? ¡Perdón! ¡Derecha! Vale, estamos buscando menas, ¿no ahora? Sí. Vale, tenemos que buscar ahora menas que sean, lógicamente, de hierro. Mira, ahí hay una, ahí hay una mena. ¿La ves, se ve? La veo. Localizada. Pícamela, niño. Pícamela ahí. Y la mena también, guapetón. Nefa, me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Es que le hemos dejado el coche al más tonto del grupo. Al más tonto del grupo. Nada, esta no es. Es oro. ¿Por qué no es? Es oro. Ah, vale, vale, vale. Ojo, ojo, que aquí hay gente, eh. ¡Ahí hay mena! ¡Para, para, para! ¿Dónde, dónde, dónde? Allá atrás, allá atrás. He visto una. De falda, tira para atrás. He visto una aquí, he visto una. Se van corriendo cuando te han visto bajar el coche. Se viene corriendo todo. ¡Ja, ja, 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 ja! Super cagado, bro. Y se piran. Adiós. Se han pirado, se han pirado rápido, eh. ¡Hierro! ¡Bien! Venga, fundete ahí a hierro a full. Coge todo el hierro, niño. Todo el hierro. Ahí lo voy, ahí lo voy, ahí lo voy. Tenemos que hacer muchas ganzuas, porque ya sabes que soy novato con esto de las ganzuas y no sé yo muy bien cómo va a ser esto, hermano. ¿Cómo vas, niño? ¿Cuánto llevas ya? Te he crucido todo lo posible. Recordad que esto es para hacer las ganzuas, compañero. Esto es para las ganzuas solamente. Para poder fabricar las ganzuas. Enfa, quieres parar de pitar, idiota. ¡Venga, abuelo! ¡Espabila! Ten cuidado. No pites, porque aquí hay gente mala, Nefita. Corizos. Que venga. Es que es súper difícil ganzuar, te lo digo en serio. Yo lo probé, tío, y es chungo de la leche, eh, tío. Se me rompió enseguida las tres ganzuas, tío. Pero enseguida de decirte de cinco intentos se me rompieron tres. O sea, literal. O sea, es complicado de la leche. Y más, voy a estar súper nervioso ahí, ganzuando el matriz de Ferrari delante de la policía, pues ya me dirás tú, hermano. Bueno, lo has hecho otras veces, eh. No seas tan dramático. Nefita, créeme, soy una persona con sangre fría, pero me pongo nervioso cuando tengo que ganzuar algo, de verdad, porque no sé en qué momento se va a ganzuar. Pero qué pasa, en qué momento se ganzúes. Hasta que no se ganzúa, no te persigue la policía. Ya, pero si me ven que estoy ganzuándolo, Nefa, pues van a decir… ¡Oy! ¡Hay un hombre ganzuando el Ferrari! ¡Vamos a detenerlo! ¡Oh, puede estar viéndolo de cerca! ¡Ostras, que se me ha roto el pico! ¿Qué dices? Vale. Pero súbete que viene un tío. Súbete, súbete que esto nos atracan, eh. Súbete que esto nos atracan, Sebe. No, le voy a decir que me den un pico. ¿Nos van a atracar, Sebe? ¿Cómo le vas a decir que te den un pico? Pues él está, él ha conseguido. ¿En serio? Sí. Vale, ya está, vámonos. Viene otro. ¡Un loo! Por eso, ahora sí que nos vamos. Vámonos. Espera, espera, espera. Déjalo, déjalo maniobrar, déjalo maniobrar. Ah, bueno. Déjalo maniobrar, déjalo maniobrar. Vámonos, 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 vámonos. Ahora sí. ¿Por aquí nos vamos, Sebe? No, tenemos que dar la vuelta. No, no, hay que dar la vuelta. Nefa, esto... Puede que acabe con uno de nuestros coches rotos esto, eh. No, no. Déjame ir, tío, dando la vuelta. Va, pasa. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, que nos va a perseguir, chaval. Me duele, me huele a mí, eh. Se trapa la ciudad, habéis ido recto. Mierda, una foto me han hecho, me han hecho una foto. Vale, Sebe, empieza a hacer ganzúa, venga, niño. Venga. Yo ahora te doy el metal que tengo. Cuando acabes ese metal te lo doy el que tengo yo encima, ¿vale? Perfecto. ¿Cuántos podremos hacer, tío? Es que yo si no llevamos unas 10 o así no lo veo, eh. Que lo vayamos a atacar. Es que es muy chungo. Sí, yo creo que 10 llevamos. Te lo juro, es que es muy chungo, eh, tío. Es muy, muy chungo, bro. Las ganzúas he de decir que son ilegales. Así que si la policía nos pilla con ellas nos pueden meter un buen puro, ¿vale? Tío, hay mucha gente aquí fuera, eh, compañeros. ¿En serio? Sí. Se han parado, varios han parado ya, mira dónde está aún. Y con 10 creo que va a estar justo, eh, tío, con 10. Que he pisado, que no es tan difícil. Nefa, ¿lo has probado? Sí. ¡No, no lo has probado, tonto! Que sí lo he probado. No seas así, Nexus. Confío en tus años de robo y estorsionamiento. Qué vacías, Nefa. Me halaga que confíes en mí, de verdad. Y confío en que repartas también el dinero cuando lo vendamos. Exacto. Por supuesto, eso nunca falla, Nefa. Pero eso no es sencillo en tu trabajo, Nefa. Perfecto, vale. Porque ya sabes que si haces bien tu trabajo, me van a pillar, ¿sabes? ¿Verdad? Ajá. Todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo, todo el mundo. Bueno, también hay que descubrir dónde se vende el Ferrari. También. Pero eso ya es secundario, claro. Pero ¿cómo que es secundario? O sea, que… O sea, ¿tú te das cuenta? Secundario… Queremos robar el Ferrari para venderlo y el… Y el saber dónde venderlo es secundario. A ver, ¿dónde se vende? Hay que pensar. O sea, es muy sencillo saber dónde se venden. Solo hay que pensar… ¡Ostras! Ahí no. Ahí, por ejemplo, ¿no ves? En esa explosión… Ahí tampoco. Ahí tampoco. Lo hemos dicho a la vez, loco. ¿Club? Eh… ¿Hay un club que se llama Club Lolita, si no me he dado cuenta? Sí. ¿Y qué hacemos aquí? Eh… Creo que sé dónde es, loco. A la izquierda del peaje… Eh… Las manzanas. ¿Manzana? Eh… Hay un coche… Hay un coche con un Death to the Repair encima. Ah, es verdad. Aquí es verdad. Hmm… Puede ser, puede ser. Sí, sí. Buah, pero si tenemos que llevarlo desde la otra ciudad hasta ahí, chaval. ¡Qué suerte! Hostia, es verdad. Desde la otra ciudad es más complicado, eh. Lo que vamos a hacer también es guardarlo. Guardarlo… No, pero… En algún sitio, ¿sabes? Pues tenemos un montón de ganzúas, eh. Que en esto lo ganzuamos seguro, eh, chavales. 18 ganzúas tengo ya, loco. Venga, chicos. Tenemos las ganzúas. Eh… Tenemos el coche falso. No, déjame ese coche ahora. Mmm… Vale. Vale, vamos a ver si está en el… En el otro lado, ¿vale? Sb, estás conduciendo tú. Pensaba que estaba… ¿En serio te pensabas que estaba conduciendo tú? Uh, 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 uh. Vamos para allá, niño. ¡Ahora! ¡Que se ha colado! ¡Hijo de perro! ¡Te has hecho un sin pa! ¡Se ha colado por detrás del desgraciado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué te has pasado, Nexus, eh? Me he chido a la poli. No, ¿por qué? A ver, eh… ¿Dónde… Está lo de la venta del coche? Ah, mira, ahí delante, ahí delante. Tú con… Parar en la policía ahora, con las ganzúas y todo, chavales, estamos facket, eh. Os lo digo, eh. Hombre, hay que… Hay que portarse… Y encima con un coche robado hay que portarse bien, eh. No, tampoco está, tío. Joder, macho. A lo mejor abajo, en Los Álamos. ¿Vamos abajo abajo? Hay un tío vuelta allá ahí. Es verdad, sí que está en Los Álamos, eh. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pues porque antes estaba yo ahí un montón de horas. Ah, vale. Vamos. Pues vamos a Los Álamos. Ahí nunca hay policía, Los Álamos. Podemos ganzuarlo tranquilamente, el coche. Si está en Los Álamos, hemos triunfado, porque ahí es donde menos policía hay. Pero también es verdad que es el sitio más lejos que hay. Así que… Yo lo escondería, sinceramente, eh. Si no estás, siempre puedo parar a comprarme un chaleco y una mochila. También. ¿Nos has hecho venir para aquí? No, 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 no. Ahora lo he estado a pensar. Te prometo que no, te prometo que no. Vamos a ver si está. No está. No está. Te hago una leche. Tenemos que esperar a restar, tío. Vale, párate, párate, párate. Bueno, chicos, falta una hora para restar. No os preocupéis, porque para vosotros será un segundo. Pero para nosotros será una hora, literal. En fin. Vale, chicos. Está ahí el trasmane, ¿vale? Ponte ahí. Madre mía. Ven, chicos. Está ahí el Ferrari, ¿vale? Cada uno tiene pensado lo que tiene que hacer. Sí, no. Y no ha acuerdo lo que tiene que hacer. Severo, ¿tú qué hacías? Y contigo. Yo no tenía ningún de estos. Ah. Yo era solo hacer más. Nefa, te quedas en la tienda, ¿vale? Y entretene a los policías al máximo posible, ¿ok? Pero si me van a… Pero que no se lo tiene lógica. Que me van a detener. No te van a detener porque no tienes el Ferrari, Nefa. No tienes el Ferrari. No te van a detener. Vale, vale, vale. Es imposible que te detengan porque no tienes el Ferrari, ¿vale, Nefa? Tú estás ahí y estabas comprando un coche, ¿vale? Vale, vale. Y te dicen… ¿Sabes de alguien que se lo ha llevado? Sí, un tío… Eran… Yo qué sé. Se ha ido por allí. Yo qué sé. Para cualquier lado, ¿vale? Vale, vale. Yo les saco que pierdan tiempo. Pero no van a venir aquí, creo yo. Sí, sí van a venir. Kaku. Dime. No sé qué vas a hacer tú, la verdad, hijo mío. ¿Y si se queda mejor Kaku? ¿Y si se queda mejor Kaku? Sí, que se quede Kaku también. Vamos a pillar las radios para comunicarnos por radio. ¿Dónde se pilla las radios aquí? Vale, vale. Ah, mira, aquí está la radio. Vale, vale, perfecto. Vale. Vamos a sincronizar las radios para poder hablar desde lejos. La radio va a ser 342.5, ¿vale? Vale. Canal 1. ¿Ok? ¡Mutarlos aquí! ¿Veis? Recibido. Afirmativo, 10-4. Aquí la calva, repito. Aquí la calva. Es gracioso porque es calva. Vale, venga, va. Vamos chicos, vamos, 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 vamos. ¿Ya tal cual? Sí, tal cual, hombre. ¿Qué quieres que haga? Espérate, vamos a presionar la salida. La salida se sale por aquí. Vale, la salida se sale por aquí. Vale, vale, perfecto. Ya está esto. Poneros, poneros para que no os vean la cara. Taparos la cara. Yo me he puesto el antifaz. Antifaz tiene nexo. Podrías haber dicho algo antes, ¿no? Toma, 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 toma. Esto les confundirá. ¿Está bien? Me has dado una barba, Nefa. Sí, te da una barba y gafas. Ya verás. Las cámaras a lo mejor tienen reconocimiento de voz. Vale, da igual. Ya me he puesto una barba. Nefa, no me puedes amolestar, ¿eh? Píralo, píralo. Dios. Píralo, ladrón. Chicos, estoy escuchando un coche. Chicos, escucho un coche muy cerca. Tranqui, tranqui. Tío, me quedan... 11 ganzúas. Creo que puedo hacerlo, ¿eh? Pero... Esto está chungo de la leche, ¿eh, chicos? Puedes, 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 compañero. Cagún la leche. Se rompen a la mínima, bro. Vamos, vamos. Confiamos en... Por aquí. Tío, ¿por qué se rompen tan rápido ahora, tío? Para, para, para. La poli, la poli, la poli, la poli, la poli. Pero... ¿Cómo? Quitaros la de esto. ¿Cómo es posible, loco? Hola, está persiguiendo un tío. ¿En serio? Sí, está persiguiendo un tío. Pues aprovecha, dale caña. Hola, loco. Bro, pero me quedan súper pocas ganzúas, ¿eh, tío? Me quedan tres ganzúas, tío. No lo voy a ganzuar con tres. Bueno, calma, tío. En el peor de los casos vamos a por más. ¿Pero hasta dónde tiene que llegar la mierda esta, bro? Vamos, por Dios. Tío, en serio, loco. Última ganzúa. No tengo, no tengo la última ganzúa. Con la última ganzúa, bro, con la última ganzúa. Te lo juro, bro. Dale, calla, dale, calla, dale, calla. Con la última maldita ganzúa, bro, tío. ¿Estoy contigo o qué quieres, cara? Súbete, súbete. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Corred, tío. ¿Cómo suena esto, bro? ¿Cómo suena esto? ¿Por dónde llevo, tío? Sebe, me tienes que ir guiando cien por cien, eh, bro. Estoy buscando, estoy buscando dónde era. ¿Dónde era? Vale, vale, vale. En las quemarillas, quemarillas. Tío, con la última ganzúa, bro. Con la última ganzúa. ¡Uy, no! ¿Cómo suena esto? Tío, sí, cómo lo vuelve. Uy, no, vale. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Nefa? Alcima de la Jara. Lleve por el camino más largo, Sebe. Las quemadas. Vale, camino más largo. Sí. ¿Quieres ir a autopista o recorriendo? No sé lo que tú me digas, pero lo que tú veas es mejor. Ves, sigue recto porque ya te has metido por aquí. Sigue recto. Tiene poca gasolina, eh. Vale, a ver, te doy la opción. Coger autopista o coger camino de diamantes. Camino de diamantes, mejor. No, 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 no. Es que autopista, al camino de diamantes nos van a atacar seguro, bro. No, nos van a poder parar, loco, con eso. Claro, con esto. No sé, tío. Lo que tú me digas, Sebe. Lo que tú me digas, decías tú. Si quieres autopista, izquierda. Si quieres lo otro, grande. Vamos por autopista, nos la jugamos, loco. Venga, va. Nos la jugamos, hermano. Es que voy a frenar un poco porque es capaz de buguearse por aquí, ¿sabes, tío? Aquí vuela, aquí vuela, ¿ves? Es capaz de buguearse por aquí, chaval, y lo pierdo todo, tío. Con la última ganzúa que lo he hecho, te lo juro, eh, tío. Qué suerte. Ya le he pillado el truco a cómo es abrir las cosas, eh. Ya sé cómo es, eh. Pero cuesta un montón pillarle el truco, eh, tío. Porque es que es una milésima, te lo juro, es una milésima. Y a veces se buguea, tío. Pues tú, ¿es la policía eso? Espero que no. No, sigue recto. No, no, no es policía. Prepárate que en breve llegue al peaje. Tío, me va súper lagueado, eh, cuando voy rápido, tío. Y vamos cientos. No, la policía, policía. No me fastigue, pero... Ambulancia, ambulancia. ¡Ah, es ambulancia! ¡Qué susto, bro! Te lo juro que me sale que era la poli, eh. Vale, peaje, eh... Peaje a la derecha. Vale. Hay una rotonda que hay ahí delante. Vamos, vamos, a la derecha es la rotonda, ¿no? Sí. Qué rápido, hermano, sin que nos pille la poli. ¡Vamos! Me ha sido buena, eh, aprovechar cuando estaban persiguiendo el tío ese. Sí. Ya ve. Te voy lento porque no quiero romperlo, tío. Siguiente a la derecha. Aquí, esto, esto de aquí. Esto es lo que sale el coche azul. ¿Esto de la izquierda? Sí. A ver si se puede meter uno o persona. A ver, voy a mirar. Voy a salirme, ¿vale? Sí, sí, salte, salte, salte. Corre, bro, corre, bro. Tranquilo, tranquilo. Lo veas perfecto, loco. ¿Cómo va? Allí no hay nadie. Esto es como un mecánico, tío. Mierda, no me fastidies que esto no es, tío. Hostias, hay una moto aquí igual. Entra, entra. Hay muchos coches aquí. ¿Cuál será, tío? Esto es para tener el coche, tío. No fastidies que es para tener el coche, bro. En serio. Bueno, debes bajar la puerta por si acaso, ¿sabes? Sí, baja la otra también, baja la otra también. Voy a apagar el motor del coche, ¿vale? Para que no gaste gasolina. Vale, vale. Vale. Mira, a ver, que igual alguno de estos se lo compra. No, la poli está aquí, la poli está aquí. Bro, igual la poli. Todo para acá el coche. ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Estoy súper nervioso, tío! Ha parado las sirenas, tío. Van a venir hacia aquí y se ve. Modifica tu vehículo, tío. Este no es, ¿no? No tiene pinta, tío. Entra acá el coche de concesionario. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! Vale, ¿cómo lo hago? Salgo del coche. Sí. O mételo aquí, mételo aquí. Además tenemos moto para irnos, tío. Vale, espérate, espérate, espérate. Estás demasiado lejos o no hay ningún vehículo. Vale, vale, vale. Tengo que moverlo por ahí. Vale, Seve, ¿sabes qué puedes hacer? Sal tú primero, ¿sabes? No sale esto, eh, tío. No sale esto, eh, tío. Esto está abocadísimo aquí. Seve, Seve, Seve. No lo toques, no lo toques que estás abocado. Por eso, por eso, por eso. Vale, vale. Vendo el coche. Estás demasiado lejos o no hay ningún vehículo. Ahí. Prueba a ver la bola. Mira, 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 mira. Mira, bro, cómo se pone, mira cómo se capota tú. Hombre, también han cogido el Ferrari más feo también, eh. También te lo digo. Estás demasiado lejos o no hay ningún vehículo, bro. Desde dentro del coche. Lo que pasa es que yo creo que habrá que meterlo aquí. Desde dentro del coche, mirar a este tío, eh. A ver, voy a intentarlo. Pero no sé si vas a poder con la moto así puesta, eh. No me deja, bro. Vale, hay que... Échete para atrás. Voy a intentar sacar esta moto empujándola o algo. O sea, con el coche, porque si no, a ver si va a explotar el coche tú. Vale, vale. ojo dios dios chaval no no creo que no creo que no es aquí y donde se venden que pone vender vehículo de concesionario que tiene que ser aquí seguro vamos loco tú puedes hermano vamos 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 que la saca la saca la saca la tengo oh yeah ahora para que no sea aquí no me va a dejar igualmente así que no me deja mucha gente en la zona sólo te quiero a ti se ve apártate apártate toma 30 de experiencia bro 30 de experiencia mandado y cuando pasas 2235 de pasta está súper bien también está muy bien vale se ve se ve estrategia número uno vale sal con la moto y como tú no tendrás ningún delito de robo porque yo ahora tengo un delito de robo vale porque sale directamente en la pda intenta salir con la moto o andando y yo salgo por el otro lado vale porque creo que el policía afuera me parece a mí cuando me digas algo por el otro lado y corriendo dale dale es un taxi dale 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 salgo si que hace este taxi ahí que hace uy está que ya vaya abierta eh míralos ahí están ahí están bro y simulamos aquí vale espere están yendo para allá vale estoy súper escondido loco aquí no me ven ni de broma yo creo que no van a venir eh estoy súper gordo me cago en la leche no puedo ni caminar mira me queda la última ganzúa es que sólo me quedaba una la única que no se me ha roto bro de fin ya me recibes te recibo comadreja quien te ha dicho que soy comadreja idiota el caco se ha escapado se ha ido detrás de una chiquilla que ha pasado por aquí aquí hay la calva negativo aquí la calva bro vente 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 está esto libre tú voy 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 como ha ido como ha ido bien bien lo hemos vendido chicos lo hemos vendido perfecto está en la madriguera vamos a vamos a robar otro sí sí vamos a por otro tenéis que venirnos a buscar chicos yo ahora no puedo sacar mi coche porque tengo antecedentes y me van a ver la matrícula la llave del coche compañero se me va a tener que ir a ir a por el coche ahí ahí te veo te veo loco ¿dónde estás? ese más adelante más adelante ¿me ves? vale vas a tener que llevarlo tú eh ¿por qué? porque estoy sangrando a tope ¿qué dices? sí tío tengo 61% de grasa tío tengo que ir al gimnasio macho que no puedo ni correr tío mi personaje 61% estamos hablando que más de la mitad de su cuerpo es grasa qué asco bueno el cago tú tampoco vas muy por ahí jajaja 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 un bug de fotos me van a hacer en la policía tío tengo que tener un bug de fotos de todos los ángulos de mi cara la podrían hacer en 3D si quisiesen tú 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 estamos siguiendo de la policía voy a frenarse aquí voy a frenarse aquí perdón agente perdón no lo había visto ala 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 parece que se ha parado parece que se ha parado acelera acelera sets jajaja jajaja Joder macho tío no nos pueden perseguir ahora tío voy a pasar esto super rápido que yo vaya vaya pues igual si tranquilo no nos vamos a parar que por ahora tenemos un 4x4 tenemos un 4x4 vamos a ir por medio de la montaña Hostia, hostia, no veo nada, chicos, no veo nada Estoy en primera persona Sí, sí, me he puesto en primera persona, pero igualmente no veo una mierda ¿Nos están siguiendo? Sí, sí, pero bastante atrás Ah, perfecto, ya está ¡Buah, con esto lo dejamos atrásísimo! ¡No, no, no! Es una buena compra ¡Qué buena compra hemos hecho, eh, con este coche, hermano! Oye, ¿me puedes dejar aquí? No, Neapa, te mires con nosotros Y si caemos, caes con nosotros ¡No, no! ¡Qué salto del coche en marcha, eh! Sí, ten guapo, va, te lo abro Tira para aquí, para la derecha, ya no nos siguen Es que parga el haz, ¿no? Un poco Se la has hecho dos veces, eh Vete para la arena, vete para la arena Venga, y ahora aquí a pescar ¡Arre, directo para aquí a pescar! Yo no me podría pescar, la verdad Yo me lo hago, tú, por jodas, yo no sé nada ¡Nepa, me cago de la decisión del coche, Nepa! No me jodáis, ¿en serio? ¡Qué cagón! ¡Hombre! ¡Qué cagón de mierda! Mira, que sepáis ¡Que sepáis que se ven yo! Somos los únicos, tíos, con dos pelotas ¡A ver, ahí! Dale, cañón Voy a ir a guardar el coche Voy a ir a guardar el coche Si es tan fácil, Nefa, como decir que nos ha secuestrado ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Hay que guardar el coche rápido, ¿eh, chicos? Vaya Vaya ¡Vaya! ¡Si no, no lo van a dar! ¡Madre mía! No lo creo No, no me fastidies, tío Tranquilo, vas por aquí Sí, vaya ¡No! El juez de por juez de nos va por aquí ¡Gira, gira, gira, gira! Tranquilo, tranquilo, Nefa, tranquilo Sangre fría En verdad, ellos no los podrían perseguir por aquí No, pero bueno, da igual ¡Mira, mira, mira! ¡Cruzo otra vez las vías! ¡Que ellos tardan un montón! ¡Jajajaja! ¡No, no, 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 no! ¡¿Por qué?! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble otra vez que está acá parado, loco! jajajaja no hace falta ni siquiera el corzado tiene las vías te vas atrasisimo loco los tíos no es que es un pase hermano jajajaja este coche es la leche tío bro con este coche nos pillan en la vida ah son unos tramposos van por la vía tira para la izquierda que van por la vía van por la vía? si ostras que van por la vía miralos tíos miralos miralos los tíos madre mía madre mía van por la vía loco que tramposos estás tú que te pillan estás tú que te pillan me está persiguiendo toda la policía loco son cinco estrellas yo creo eh hay que guardar el coche rápido chicos cruza cruza yo te cruzaría eh porque ahora está lo de los olivos miralo miralo que se mata que se mata tú que se mata el tíos ve por la playa tú que le pa joder más eso seguro ostia va bien el coche este por aquí miralo 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 va por los pies hijos de perro tío que cabrones date media vuelta en lo que van a tardar en girar ellos jajajaja jajajaja pero que flipase joder la vida que flipase mira la otra ostras que qué gracios tío ese es anti roll que flipase por su parte ostia porque quedas teniendo por la vía del tren ya ya en verdad es un poco pero bueno da igual no pasa nada este coche es la polla este coche es lo mejor que hemos comprado te voy a ir lento por aquí porque no veo nada están aquí ya eh otra vez tío eh guardia civil a la derecha pero como van tan rápido loco tío por la vía porque van por la vía jajajaja mira los tíos van por en medio de la vía los desgraciados tú Jajajaja esto que pago es eso ha flipao eso ha venido de arriba ala cruza cruza la pilla cruza la pilla cruza la pilla cruza la pilla jajajajaja así hasta remito el subido loco es que salta perfecto tío se salta perfecto tío está super limpio ¡Mira que dios mío, tío! ¡No le queda otro, Josebal! ¡Joder! ¡Nos estamos perdiendo 5 estrellas en el GTA, tú! Ahora viene el helicóptero, ¿no? Tiene mala pinta esto, eh, compañeros. Ya os lo digo ahora. Tiene pinta de que nos vamos a chocar en algún momento y nos van a decir hola, buenas tardes. Míralo. A ver, yo voy a ir practicando, ¿vale? Vale, dale, dale. ¡Hijo de mierda! Suerte que al Nefa se le escucha fatal, ¿sabes? No se me entendió ni lo que estáis entiendo, ¿verdad? Tira por la derecha, tira por la derecha y para ir a la playa. Sí, tira el resto por la playa, ahí. Si tenemos toda la costa para ir andando, ¿sabes? Por la playa va más lento, por la playa, eh. Todo por... Por saltar, por ir a una contradirección. No, no, porque tengo... ¡Se ha estampado! ¡Se ha estampado! Perfecto, loco. No es por eso que estoy huyendo, Nefa, es porque estoy clinchao, porque he robado el coche antes, ¿sabes? Es verdad. Tengo la matrícula... Que me la han visto, la matrícula, ¿sabes? Uno menos, quedan 15. El que tiene todo a saco, a saco recto. Vamos a los álamos y lo dejamos en el coche. Claro, claro, porque aquí no hay vía, aquí no hay vía, ¿sabes? ¡Uaaah! ¡Uy, pero hay que retirar, hay que retirar! Es imposible que nos pean, ¿no? Creo que los hemos escapado de ellos. Puede ser. Persecución épica, ¿eh? ¿Verdad, tío? Sí, sí. Es increíble cómo pasa esto por encima y la pillas, ¿eh? Pero flipas, ¿eh? Ya. O sea, los hemos meado a todos, literal, ¿eh, tío? Mira, me he llegado al convento de monjas. Vaya. Nos vamos a meter a monjas del tirón. Dejadme que, chicos. Es la casa del alcalde. Es la casa del alcalde, tú. Yo iría para Alamos, ¿eh? La verdad que dejaría el coche aquí yendo, tío. Lo suyo sería intentar guardarlo, tío, en el parking. Sí, intentar guardarlo donde es posible, tío. Y sacar el de Seve, ¿sabes? Y nos vamos. Tío, eh, por la tontería de que lleve yo todos los coches, me están poniendo todas las multas a mí, me están persiguiendo toda la policía siempre a mí, tengo 200 millones de antecedentes, hay un policía por ahí que nos acaba de ver. No, yo creo que no nos ha visto, ¿eh? Es que me llegan a pillar ahí con la mierda esa y te digo que nos pillan por el asalto del coche que hemos hecho, por la mierda esta, otra cosa, o sea, ya verás, nos tienen más clinchaos. A mí ya es que me persigue la policía, por, yo qué sé, por mil cosas, ya. No puedo dejar que me vea en mi bello rostro. ¿Quieres que baje ya? Tienes que meterte por aquí y ya vamos directo al parking, ¿eh? Bájate, bájate, bájate. Mira, el parking está ahí, tío. Vale, hablamos por radio, ¿vale? Frecuencia 454.4 Hay un coche aparcado ahí, veo, ¿eh? Por el momento cero policía, compañero. Creo que se han pirado ya, ¿eh? Por aquí nada. Limpio. Voy para allá, ¿eh? Limpio está el parking. Limpio. Voy para allá, ¿eh? Todo limpio, compañeros. Vale, vale, vale. Estoy guardándolo. Cocho guardado, compañeros. No sé qué es, ¿verdad? El águila está en el nido. ¡Perfecto!